Muy buenos. Queremos encontrar los valores exactos de la función trig utilizando el círculo de la unidad. Lo grande sobre el círculo de la unidad es que si dibujamos el ángulo en una posición estándar, el punto donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad, nos da tanto el valor de la función coseno como el valor de la función seno. La coordinada x es igual a los datos del coseno, y la coordinada y es igual a los datos del seno. Para encontrar el valor exacto de cosine 5 pi 6 hexaneutones el círculo de la unidad dibujaremos radian 5 pi 6 hexaneutones posición estándar, y luego determinar donde el lado de la terminal intersecta el círculo de la unidad. Así que el lado inicial es a lo largo del eje x, y ahora rotaremos contra el reloj 5 radians pi 6. Así que rotaríamos de aquí a aquí. Aquí está el lado terminal de 5 radians pi 6. Aviso como la coordinada x es igual a la raíz cuadrada negativa 3 dividida por 2. Y la coordenada y es igual a 1 2. Porque estamos buscando el valor de la función cosine queremos la coordinación x por lo tanto cosine 5 pi 6 es igual a la raíz cuadrada 3 negativa dividida por 2. Ahora esta estaba bonita hacia adelante porque aviso de cómo se publicitaron 5 pi 6 radians en el círculo de la unidad. Pero también quiero discutir un método para encontrar este punto si este ángulo no estaba etiquetado en el círculo de la unidad. A medida que recordamos que la mitad de un contador de rotación en el sentido de las agujas del reloj serían pi radianes, todavía podríamos encontrar 5 radians pi 6 hexaneutón es el círculo de la unidad si dividemos radians pi en 6 partes iguales porque nuestro ángulo es un múltiple de radians pi 6. Entonces, si comenzamos aquí y terminamos aquí, eso sería pi radianos. Para dividir esto en 6 piezas iguales, primero lo cortaremos en la mitad que sería radians pi 2, y ahora dividiremos el primer cuadrante en 3 piezas iguales, y luego el segundo cuadrante en 3 piezas iguales. Así que en el primer cuadrante, dividiremos aquí y aquí. Ahora el primer cuadrante se divide en incrementos de radians pi 6, y ahora hacemos lo mismo en el segundo cuadrante aquí y aquí. Ahora que está dividido en incrementos de radians pi 6, podemos contar por radians pi 6. Así que aquí hay un pi 6 radianes, 2 pi 6 radianes, 3 pi 6 radianes, 4 pi 6 radianes y luego finalmente, 5 pi 6 radianes. Así que esta sería otra manera de encontrar el punto correcto en el círculo de la unidad para determinar el valor de la función trig. Esto será mucho más útil en el segundo ejemplo porque no vamos a encontrar menos 4 radians pi 3 etiquetados en el círculo de la unidad. Vamos adelante y pruebe el segundo ejemplo. Queremos encontrar cine menos 4 pi dividido por 3, entonces, aquí está el lado inicial del ángulo y ahora porque el ángulo es negativo, vamos a rotar 4 radiadores pi 3 en el sentido de las agujas del reloj. Tan otra vez, en la vez que reconocemos que si rotamos a la derecha media rotación, esto sería negativo pi radians pero porque nuestro ángulo es un múltiple de pi 3 radians queremos dividir radians pi en 3 piezas iguales. Así que estamos empezando aquí y parando aquí, y ahora lo dividiremos en 3 piezas iguales, así que lo dividiremos aquí y aquí. Ahora podemos contar por pi 3 radians pero porque tenemos menos 4 pi 3 radians también hagamos lo mismo por la mitad del círculo de la unidad. Así que lo dividiríamos aquí y aquí. Ahora que el círculo de la unidad está dividido en incremento de radiantes pi 3, podemos contar fácilmente con radiantes pi 3 para determinar el lado terminal de este ángulo. Esto sería menos 1 pi 3 radians, menos 2 pi 3 radians, menos 3 pi 3 radians y luego finalmente, menos 4 pi 3 radians. Así que este será el lado terminal de nuestro ángulo. Aviso como también es coterminal con 2 pi 3 radians. Y aquí está el punto donde el lado de la terminal intersecta un círculo de la unidad. La coordenada x es menos 1 2. La coordenada y es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Porque estamos buscando el valor de la función sinusoidal. Esto es igual a la raíz cuadrada 3 dividida por 2. Así que cuando aprendo primero cómo hacer esto, puedo realizar que es desafío encontrar el lado terminal del ángulo especialmente cuando el ángulo no está etiquetado en el círculo de la unidad. Así que echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en el siguiente video. Espero que esto fue útil.